El gran éxito de la agrupación Pandora tiene que ver en gran medida con la canción ¿Cómo te va mi amor? del maestro nicaragüense nacionalizado chileno Hernaldo Zúñiga De hecho, esta inolvidable melodía sería no solo la canción con la que se darían a conocer sino también el primer lanzamiento de su primer álbum y por si fuera poco, como una historia trágica, sería la canción más complicada del álbum y por ende sería el último sencillo que agregarían al disco debut homónimo de la banda La historia del sencillo comienza desde el momento en que la agrupación se encontraba buscando a Hernaldo Zúñiga el cual no les contestaba las llamadas pero como sorpresa divina lo encontrarían en un café de España Las Pandoras se acercarían a presentarse y desde ese momento generarían la conexión para que el nativo de Managua, Nicaragua les otorgara ¿Cómo te va mi amor? Pero inclusive a él se le complicaría la canción manifestándoles que la canción era muy terca y que no se dejaba vestir de palabras El sencillo y la agrupación harían su debut el 2 de junio de 1985 en el programa Siempre en Domingo